Vamos a ver si nos podemos poner cerca del puerto De la nieve, ¿no? ¿Ese eres tú? Sí, el pelirrojo Vamos a ver si pillamos Todos estos compillos, David, nos metemos En el patio ferroviario y nos hacemos de todo El hielo de WW... Madre mía, WW11 Igual está bien, pero seguro Que hay un grupo grande El hielo este que hay En X13, tiene un hielo en medio Me lleve para acá Joder, voy a perder la lanza, tío No, no, la tengo Yo me he plantado ¿Dónde has plantado? He plantado en X15 Y en Y15 Por ahí, hay un planito Dos planitos Me sigue un chico con arco para atrás, bro Tírate, tírate Lleva una ¿Qué va una? ¿Tú no ha muerto? Voy en la... Uh, lleva de todo Vale, pues pide Voy a pillar a la comida ¿Eh? ¿Has visto del lobo? Corre, corre, corre Te tiran mil de madera ¿La puedes pillar? Detrás Sí, vámonos Harte murito, harte murito Vamos por aquí, ¿no? Tengo un tío aquí Es un tieso No, 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 no Este es un tieso Lleva una en el pie Ah, se pira Uh, lo he tirado, lo he tirado What? Corre ha matado Uy, te da a ti Me mata al lobo, eh No, no, buena, buena Mira, te da a ti No tengo nada para pilar Bueno, me hago un hacha Diez de té las tiene Te baja a otro, ¿no? Me mata, me mata Uff, me he cagao, bro ¿Le he dado una? Vámonos, vámonos Que yo he visto, ¿cómo? Voy a la gente de vida, eh ¿Le he dado otra? ¿Qué? Buah, chaval Vámonos Aquí picando, bro Cristo, cómo no Hostia, va con lanza, bro Lo pueden matar, eh Se da la vuelta Ey, ey, ey Toma ¿Cómo? Se quiere poner el saco Muerto ¡Hoy va! ¿Qué tiene? Lleva manteca, eh Ahora te lo sirve a la casa Vámonos, vámonos, vámonos ¿Esta es tu casa? Vente, vente No, no, esta aquí Vente, vente A mí esta piedra Ah, esa de arriba ¿Con puertas chapas y todo? Hombre Pero escúchame Tú eres un auténtico profesional Hay un talando ahí Uno, tú, Dore Voy Lo veo, lo veo Hostia, pues otros dos blancos No lo veo, ¿qué? Va con él, ¿no? No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya, ballesta Yo no llevo nada, eh La vi Eh, yo me he volado, hermano Va a salir el poder El mismo de siempre Siempre Bueno, no lo sé Pásamelo, Fran, por WhatsApp La una y él me ha dado mocha La otra Necesito la piedra de este Ni que sé La otra Cuarto One, one Píllalo Ahí va Míralo, bro Que llevaba, eh Hostias 300 de tela, bro Otro 300 Dios Ahora me voy a poner otro saquillo de eso Odio Eh, que se ha quedado, tal Dormí Ahora salimos con arco, loco, ahí le metemos caña, todo Lleva una Tira, guarda, es que llevo mucho Eh, ¿qué le pasa a ese? Oye, oye, oye Una Dos Ahora Ahora Mis locos Ahora, mis locos Te va una ¿Y por qué siempre me dan a mí? Me va otra Buena Tío, pobrecillo Uh Uh Tío, mi colega Hasta la carne me llevo, hermano Bro, que me ha dejado interrita Ahí viene alguien Joder, son muy curiosos, eh Hay que quitarle la curiosidad a la peña Yo voy y nada Es poca vida Lleva arco, lleva arco Una Ahí va Muerto Muerto, muerto Uh, uh, uh Uh, uh Sí que lleva Sí que lleva el arco, David El arco En 170 hay uno con pego bueno, tú No, espera No, espera Muy lejos Tengo muchos compos, eh Nada, se han metido dentro Vamos a la alcantarilla A ver si sale Jaime Y reciclamos todo esto, loco Yo, las cajas del parkour Dos en recicler Son dos, eh Sí Y ya están tirando flechas Sí, no han visto, eh Lleva una Perdona Creo que van a salir por pata Por rendón, Juan Le he dado una y salen por pata, hermano Cuidado que El de dentro de acá se te ha salido Sí, creo que sí Vale Mira, mira, esta skin es relasante En dos quince Sí, sí Aquí lo tengo Y hay uno más para atrás, eh Bro, esto respawnea bien, eh Dos cincuenta de scrap Setecientos cincuenta de telita Vámonos Ochocientos setenta de tela Go Voy a mírase aquí abajo han salido Verdes Una, una, salí ¡Ah! ¡Un tío! ¡Aquí dentro! ¿Te he matado uno? No sé si hay más, eh Yo soy yo el otro ¡Uy, qué susto! Que lleva en la cabeza, he quitado ¿Qué lleva? Una antena parabólica Dios, aquí nos vamos a chetar, eh Como sigamos así Hay un tío en el parkour, eh Hay un tío en el parkour Bueno, no Arriba del parkour Al otro lado de nosotros Y el recicle es uno también No nos habéis visto el del recicle, eh Son los dos de antes Siguen ahí Pusheo, eh Se van ¿Sí? Se van otra vez como antes Estás por el mismo lado de antes Míralo Deberíamos de buscar un Eh Y ir por el camino A ver si matamos un Bob Para sacarle a verde Estaría de madre, sí Portón de madera Los reciclos, eh Por lo menos 60 Dos 60 de scrap ¿Nos vamos? Vienen dos tíos, eh Desde el hielo ¿Sí? Los únicos dos que hay Son dos tíos Pues meteros 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 en la caseta Meteros en la caseta Loco Cuando se acerque en plan Les damos Que nos vean, David, eh No Ahí viene Ahí viene ya, eh Ahora Están por detrás, ¿no? ¡Hit! ¿Uno muerto? ¡Hit al lobo! ¡Hit al lobo! ¿Ya varia? Lleva un hit al lobo, eh ¿Muerto el lobo? No, es muerto Buenas, chicos Guau, me ha metido En la carrera Te lo saco, porfa Te lo saco, Jaime Ese oso Ese oso Sí me lo llevo, eh Llevo cuchillo de combate Ya hasta ahora Ponemos un puñado de horno Y ya sí que sí Imparables, tío Ahí ya el cuero, porfa Están pidiéndome a destruir Aquí va el segundo árbol Que tiran Lo veo Ahí está el moreno Aquí hay uno muerto ¿Bueno? ¿Y a qué se va corriendo Por la derecha? El de esta casa, ¿no? Guau, le vamos a meter Un early raid a esto ¡Ay, low, eh! Ahora a todas estas casas Le metemos molos Pues mira, el dos por dos De la madera está aquí Dos puertas de madera Ahora mismo le pegamos En cuanto farmemos un poquito Uf, son unos cuantos, eh Faltaría un osito también, eh Es que el problema El problema que hay Es Twitch, tío ¿Dónde? Dos con ballestas En 190 ¡Ole, amo, cha! Bro, bro Me han matado Me han matado No me lo esperaba Uno muerto, eh ¿Qué onda? Nos la acaban de liar Jaime Tienes que matarlo, Jaime Te quedan dos En mi cuerpo No lo han liado, eh No lo han liado, eh No lo han liado No lo han liado Ya está, ya está Buena Aquí, aquí, Jaime Delante de mí, aquí, aquí Debajo Te piquea, te piquea Lleva aquí, lleva aquí, lleva aquí Te vayas Llevo sangrado, eh Muerto, mocha Bueno Vale, viene el otro Otro Naka Lootearse Muerto Van volado Van matado, van matado Jaime arriba Pillarlo Ey, no, es el fondo Es el fondo Loote ahí, vámonos Me dan, me dan Me dan Estoy muerto Yo estoy muerto, ¿vale? Pues mi pito no sé dónde ha caído Se va, se va, se va Mira, se puede, dale, David Vale, se va Te lo dejo ya, te lo dejo ya GG Arriba, tío, eso Bicheando Muerto el de arriba Muerto el de abajo Está allí el del semi Está en 190 Vamos lejos No tengo balas, eh Sí, sí A ver si me puede retirar No le he dado Está aquí, está aquí, está aquí Nos mata Ha pillado algo Buena Oye, pues eran muchos, eh Yo me he quedado flipado Cuando me ha sacado la pedo el tío A ver si me puedo hacer una palilla Y vamos a A sacar algo de compo, eh Está ahí a dormir Tenía sueño Me va a la mejora ¿Le quemamos la casa? ¿Ha puesto Warven? Hostia, tiene cimiento de madera, eh Sí, sí Lo que no sé Si es suficiente como para que male la casa Yo creo que no Son todos malos Son cuatro, ¿no? Sí Sí Y tiene un lado de metal, tú Yo los tengo Cubrí para atrás No, yo los tengo también Está mejorando, está mejorando Que no la mejore, que no la mejore Vale, crasheando, vale Abre Uy, le he metido doble Es que he hecho esquí, tú ¿Qué es como come, tú? Los tres ya no hay ¿Cuánto lleva? Cuatro, yo Son cinco No, son cuatro o cinco Va, métele Métele Cuidado, ese ya no No te muevas mucho, eh Que estoy detrás tuya Me va a romper, eh Ya, 50 de vida, eh 40, 30 Se rompe ya Muerto Tengo, se ha puesto algo Vale, no Tengo el armario Tiempo lista Mételo un code No tiene nada, ¿no? Tengo un code No sé, se ha visto lo que había en la caja Ellos tenían algo Sí, aquí lo lleva todo este Lo lleva todo este A ver Lootear, no puede Toma, mira, lo deja para que lo veáis Lo que lleva Bueno, lo cierre y todo, eh Vale, vámonos Quítale lo que queda Ya está ¿Has limpia la lista, David? Sí, lo has utilizado también Vale ¿Hago más molos y le tiramos a los tres que hemos visto? Dale Como quiera Venga Tienen con las puertas maderas, tú, eh Sí Le tiro dos, ¿vale? A ver si va a ser esta la casa de la palancao Vale Tírale, David, uno Le tiro yo otro Oye, y hay varios muertos en el puerto, eh Los que se han pegado duros allí Míralo Y ahí solo uno Se están equipando ahora Ahora vamos, si querés No hay nada aquí Armario bloqueado Todo bloqueado Todo bloqueado Tíraselo ahí encima La tira ha llegado a la Tommy La Tommy ha llegado, está allí solo Ha matado Ha matado Ha matado a Tommy ¿Queréis pegar un traje? Sí, vamos a ir de una A ver lo que tiene este Son dos, son dos Una se tiene y una se maría Mira lo que tiene Pero se pegan entre ellas Hay que romper la caja Tenímele Sí Vale Y yo lo de la caja Hostia, me llevo los switches, eh Uh, ya tengo para hacer la electricidad Ya tengo para la electricidad, eh Mira la Tommy Solo ha jugado No, son varios, loco, en el puerto Mira este ¿No te ha sobrado el volo, David? No, también se puede tirar No, llevamos cinco justo Vale Yo voy a poner A ver si hay metal quemado Quiero poner dos no eléctricos ya, tío Es que ha venido el cajillo Yo me voy Tengo la calentada Vale Yo estoy poniendo electricidad Lo que se hace de día Lo que se hace de día Ya funciona Cuando podáis Una puerta doble arriba, ¿vale? Eso, eso O una garaje Sí Ahora me la hago Si hay metal Ah, mira, yo lo tengo Dame ¿Dónde tiene esto? El chufli, chufli ¿Has dejado de pasar? Está por detrás Sí, pero me dejaría Aunque esté detrás Me debe de dejar conectarlo Claro Eh Ahí está Los hornos arriba Debes estar encendido ¿Le has metido metal? Sí A uno, ¿no? A ver si puedo craftear a otro Y ya sería lo suyo, tío Dejo dos puestos Vamos, plantátelo ahí al lado Estupendo Pim Pam Y Dos mil de metal Vámonos a Pillas con pillos Ahí al puerto Bajamos a la parada No sé Hazme una paradilla Dos Venga No se pulsa, bro El botón Este es muerto Hasta luego ¿Y por qué no sube el ascensor? No sé Está buqueado Están hechas las paradas Están hechas las paradas Están hechas Algunos botones no van No toques los botones Motopico No, estaría guapísimo Vale Están los botes Hit Pues 229 descrash dejadme los compos aquí Y vamos a pegar unas recicladas Uh la gazo Si si la gazo Desde la ultima Oh oh Estaremos encima eh Cuidado por la trampilla eh Por aquí atrás Ahí lo veo Dos veinte me pegamos ocho Una jace No le da ni una hermano Oh dios Gente hermano vete tu eh Bro me han visto eh Si me esta tirando una cartucho Van a venir a por mi eh Sabes que bro que te di to low y tengo aqui una barca Soy yo soy yo soy Estoy mirando Miramos a mocha Otro escultar Estoy bajando Estoy bajando Si yo estoy bajando Yo estoy bajando Vale veras tu Vale equípate con este con este con este Oscura hermano Buah chaval como va este gente Buah chaval como va este gente Buah Ya vivito Están pillados café normal para mi Mucho café Estoy a cincuenta y seis de vida ¿Tú no tienes una jeringuilla ti? No voy a veinticuatro de vida hermano Si os venís aquí os reguéstí en barca eh Con todo Pero están todas arriba crees Si Vale vale Yo estoy mirando a todas las ratoneras Miro ratoneras vale Viene a por mi a tope eh Los vecinos de abajo izquierda Si no pa dos sesenta Y no pa ya pa arriba Mira como pushean pa base Me acabo de meter en base vale ¿Estáis bien no? Si Yo lo han comprado y todo esto Matado Vale Muy buena David ¿Aquí está el recicler aquí o allá al fondo? Está aquí Bueno Bye No muerto Unos hits Está solo David eh Recicle puesta Hay dos aquí eh Tore En cuarenta Uno muerto Viene otro viene ¿Dónde está el otro? Aquí detrás del muro Muerto uno ¿Lo han matado? Qué animal no Viene uno con hoja Vale uno al fondo Está muerto En ene al fondo vale En mitad de las vías Pero creo que van a que Vale reciclo Vale Reciclalo todo La cuchilla no vale Vale Muerto hay uno En la boca del metro Con Rebo Píllatelo ¿Voy yo para allá? Si Otro muerto aquí en el camino Yo creo que lleva ballesta O Divi El del metro ¿Lo han looteado no? Vale Me tiran flechas No sé dónde vale Guay muchos farmerados de casa Ahora nos ponemos full farming Dos tíos yendo al hielo ¿Vale? Ahora venimos Y hacemos la refi de una Y la pongo en la base Del tiro en la base nueva Esa hago la flecha eh Qué asqueroso ¿Dónde estará el tío? A cuatro de vida bro Me ha pegado ¿Has reciclado todo? Vete para aquí Te cuidao con el Vaya cachopo me ha pegado Me duele la cabeza Pillo 100 de petróleo Sí más o menos Y vamos a ir a sacar petróleo Que nos falta Y ponemos la refi La quesa nueva Y luego tengo todo ¿Dónde se libre? ¿Dónde? Pa' luego ¿no? No veo nadie Ven para acá eh Son cuatro eh Son cuatro A la izquierda eh A los veos Nos puchean Nos puchean Me han dado eh Y a mí también Uno y vamos Chas Están muertos Dos furtés Dos furtés Uno otro lado Salgo ahí Tengo saco Aquí en las piedras Izquierda Izquierda Está pucheando Existe un arma Vale Me mata Me ha matado He hecho Uy Coño Casi muerto Solo que ha cargado Me ha matado Me ha matado el de la EMP Tío Con la espalda Estoy viendo uno aquí arriba Te sube Le he dado a este Que pucheaba Este pucheando Te lo podamos En verdad Son dos eh Son dos Están ahí las piedras Si queréis Vamos Está ahí encima Las piedras Uno saltando Me pegan Me pegan De 20 De 20 De 20 Cuidado Me dan por detrás Me dan por detrás Claro que lo he dicho De 20 Bro tengo este código De esta casa Nada eh Nada yo estoy muerto Bro Nada me está pegando Una Mata a uno Calle Déjame Mata a uno Calle Déjame Muerto 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 Me puede levantar Levantame bro Aquí en la puerta Ven Andas Matas Hay cuatro muertos Vale Estoy aquí ¿Me puede levantar? No Ahora me he ido Muerte 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 Joder Josué Yo tengo estón cerrado El código es mío Me voy eh Lo tengo todo Grande En la piedra hay otro Que miro ¿Habéis looteado a la cata mijo eso eh? Sí No lo encuentro Muerto Vente para atrás Vente 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 Acae Full blanco con Aca Full blanco con Aca ahí Dejo las armas Ander 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 Vale Vale Bro Tengo aquí un 2x1 Que tenía antier y de todo eh Tengo el código principal Y están raideando la puerta A A A Acazo Tío Vienen Le pica Le pica Está muerto Está muerto Lo mata Lo mata Y es full también Muerto Full blanco Viene Viene el encontro Lo mata Lo mata Lo mata Me han matado Acazo Me han matado Acazo eh Ahí Conmigo 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 Hay un cuerpo Yo no he llegado De tu cuerpo Tore Tu cuerpo Está ahí Nos mataron Llegando Por elaka Hermano Bro Necesito que traguéis Dos molos Tengo todo abierto Dos molos eh Lo tengo todo abierto Detrás tuyo Detrás tuyo te va uno eh Va agachado tuya eh Ahí en el blanco En el camino No lo veo En el abuso Tiene que estar Miro Aquí está delante mía Ahí David es En el hielo Ahí lo maté Aquí está miro Cerrado tío ¿Tenís todo? Lo te da Lo tu cuerpo Lo muerto aquí Necesito a ver si es posible dos molotov tío M92 lleva este Llevaba grasa yo en mi cuerpo Con eso pueden ser los molos Hay que sacar El molos si Pero no hay low No hay low loco Hazlo De grasa eh Bro 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 Que es mi code Que es mi code La puerta de chapa Venid pa'ca Venid pa' dos molos Ah Nada Yo que si Bueno pues si lo trae Aquí dentro ya Vale No tiene una Pero bueno No sirve Venid y yo os doy ahora todo ¿Estás todo? Estás todo ¿Estás malo los queréis? Dice David ¿Estás todo? Si 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 Pero igualmente Es que me toca pegar Kill Hola 55 cartuchos ¿Cuántos molos hago? Pues... A ver Estos son dos molos tío Pero es que estoy dentro No me los puedes dar Esperaros ahí fuera Jai Me voy a poner una caja Y paso todo ¿Vale? Perfecto Vamos Han vinido dos tíos Por 200 ¿Vale? Están picando No me hace falta Nada Solo que me cubráis la puerta Suelto eso ahí Que voy a buildear la casa nueva ¿Vale? Lo malo es que como builde aquí En toda la arboleda La vamos a palmar ¿Eh? Ahí la motosierra Y pico todo eso Sí, sí Vale Yo hago las tartes Y la pico Te hay Creo que no hay dos Creo que me quedé un poco Yo estoy atiendo Yo estoy atiendo Yo estoy atiendo Normal En la rama Me pica la mano Voy a esperar Que se caiga esto Creo que así Me pica mucho Me pica mucho Me pica mucho Me pica mucho Me pica ardeo Pero no tengo balas Hay balas de semi Bueno Se ha callado Yo Están armando Se han pegado Muy fuerte Aquí Aquí Yo Con esto Llevo 100 Con esto Llevo 100 Con esto No vengas llevo yo el patrullo Vamos a llevar más tiempo a quemar ya esto Vale, ahora que necesitas piedra Estaba picando pero mucha metal, cero piedra Siento el alto de este lado, ¿vale? Necesitas madera, torre No piedra, porque todo lo que construya ya Colapar a la dos, David Bueno, dámela y dejo esto buildeado Solo para mejora Creo que se han bajado el metro Bueno Está bajado, eh, aquí Se ha bajado, ¿vale? Me va, me va mal, tío, se ha pillado, loco ¿Vale? Toma, señor Un partido aquí, hermano Tiene puertas de madera Te lo talo todo Si, tú talalo todo, bro Si no me necesita ¿Dónde está? Ah, el de las puertas de madera Lo podríamos pillar, eh, sí Sí, sí, sí Bueno, aquí arriba ya simplemente Ir mejorando Ya conforme lleguéis con piedra lo tenéis todo Va a ir mejorando, eh Ya estaría Me acaban de matar Brianna ¿Dónde es la refi? Sí Aquí están saltando Son los de hielo, ¿no? Sí Pero es una casa vikingita, eh Mátame a este de la derecha Lo creo que lo haces muy bien ¿Qué es? ¿Vienen las dos casas o qué? No, 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 es esta No ¿La puede traer molotov, Jaime? Tiene puertas de madera por dentro Voy a ver cuántos los hay Tengo otra puerta ¿Balas tienes un buki? Ajá Eso es mi mitad Y otra de madera ha puesto, eh Sí, aquí está la de madera La ha puesto dentro Mira, va a abrir Mira lo que tiene atrás, por aquí ¿Qué? Sí ¿Qué tiene? ¿Cimiento? Madera esto El cimiento, madera y el horno Pues... Pues es que... Pues suena que está ahí el horno, eh O sea, el armario Pero por ahí no podemos pasar Aunque se lo rompamos Por este lado de aquí Yo creo que sí le pasamos, eh Por el de acá Por este Por este sí Por este aquí yo creo que sí Pero estos paredes o es... O sea, da algo del interior, ¿no? Ni idea Ni idea Es que los dos lados tienen que hacer más Tiene pinta, tiene pinta de que sí Hostia, qué bajón de FPS esa casa, bro ¿Cuatro molos posibles, Jaime? Sí, lo llevo Vale, pues solo vamos a tirar esta Y a ver qué hay Es que sería uno ¡Qué susto! A ver, súbeme de nuevo Ah, ha cerrado, tío Súbeme de nuevo No, es que por como que se junta, ¿sabes? Como que la parezca ahí adentro Es de piedra Puede ser Cuidado que te abre, eh Si le pillamos esta puerta abierta Y lo matamos Le entramos, eh Esa es la que decía yo Del rey de E, Jaime Pero espérate Que igual le pillamos La de chapa abierta Y le entramos Que esos cuatro sácher Se pueden hacer Pues es algo Míralo, hijo Hola Español, bro Puerta Puerta de chapa Puerta de chapa a la izquierda Madera 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 Bro, esto es No es honey No es honey No es honey ¿Da adentro? Sí, sí, da adentro Da adentro Quieren, sale, eh Tiene puerta ahí No tiene sentido Ajá Sí De madera Bro, esto es Un pepo conforme abren boom O dos pepo Y están reideados Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Es de blanco, muerto Ha cerrado Entra, entra La otra, la otra puerta Molo, molo, molo Saco, saco Molo, molo Tírele, molo, Jaime Quita, quita Cuidado Cuidado, la otra puerta Ha abierto el tier Me meto, me meto Me meto Pillo armario Limpio lista 600 de gra Nos viene gente Para atrás, eh Qué tontos son, tío Están abriendo baraja aquí Cubrí ¿Puedes chapar, ador? Sí, voy a chapar Cubrí Los sacos, eh Pero yo me rompe el saco ¿Podéis ir? Me cerraron No, aquí me viene otro, tío No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Muerto, aún A ver si pillo algo aquí Para romper los sacos Mi piolito Están, 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 están bustos, bro Tranquilos Que idiota, tío El león, el león La verdad es que está en esta, está en esta casa, eh Easy, easy Toma, tomo dos jeringuillatos Toma, toma Les quita la cabeza, la cabeza y la palda Me puede picar la pared, ¿no? Vale Sí, puedo, puedo, todo Voy a hacerme una ok, cartucho Con lo que tengo aquí dentro Les voy a raidear, ¿vale? Vale Aquí no Si os podéis hacer unos sachelcillos Porque yo no tengo metal, tío Tengo pólvora, pero no tengo metal Aquí ya 740 de pólvora Yo por 20 fragmentos no hago una caja, tío Me ha matado, bro ¿Cómo te ha matado? Ay, malo Me ha pillado Me han pillado Madre mía ¿Y yo? No puede ser No puede ser, pobre Ya se han cerrado en el armario Ya limpia lista, tío ¿Cómo os matan ahí afuera todos, tío? Es verdad Uno de vosotros tenéis saco dentro Yo He respawnado Yo Pero Dentro, no, no Dentro del armario A Pedra, loco Respawné y lo mata a Pedra Tengo Tengo Limpio lista No está el pavo aquí, ¿eh? ¿No? Que vive Ni muerto ni nada El cuerpo estaba ahí en el suelo, tío ¿Votoriza, no? Sí Voy a venir desde afuera Porque si no, toma Cógete mi cuerpo Cógete el arma lo primero Y apúntale Sí, yo voy a craftear ahora las cosas, doctor ¿Tú tienes sachel? Ahí está Sí, sí Vale, vale Es mejor que esté ahí, lo doy No, ya está, venga Es que no me puedo pegar aquí todavía No Si te lo quieres traes que hay allí En la otra casa Ya está Sete para atrás Sí, sí, sí Yo pongo la caja esta aquí, ¿sabes? Y me pasa todo lo que hay dentro Ah, aquí hay yo Oye, pues mira Bueno Dos mil de azufres Pues qué quieres que te diga Eh, aparecete dentro, bro Le pongo un martillo para que quites la tierra Vale Te voy a poner esto aquí Aparece dentro Y ahora le paso yo todo a ello ¿Paso cosa? Ahora mismo puede meterse Ahora mismo puede meterlo acá Mi equipo déjalo, mi equipo déjalo Vale, vale, vale Deja mi equipo ahí abajo Que me ha pegado kill Lo has matado ¿Mátalo? ¿Qué suele? Lo he dejado con la casa ¿Lo has matado? Sí, lo he matado Venga ¿Has pasado todo? ¿La tiene y todo? Sí, todo, todo ¿Tiene el left? ¿Tiene el left? ¿Qué hay, Tore? Sí, te la paso Déjamela, corre, corre, corre Ahí la tiene ¿Quieres jeringa y el hazi? Sal fuera y ayúdale Bro, el que está aquí conmigo ¿Os han matado, Jaime? Espérate que me he quedado sin bala en la en pie Y lo he matado Tiene DB El que tengo aquí dentro tiene DB, ¿vale? Muerto, muerto, muerto Estoy muerto, yo también Bah, qué locura, tío El que tengo aquí dentro Tiene DB, chicos Al final se lo van a llevar Los de arriba, tío Los que han venido antes campeando Bueno, luego los raideamos No os rayéis por eso Lo bueno lo tengo yo aquí dentro No os rayéis Se han llevado 700 de pólvora y todo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada ¿Crees que no tienes puertas ahí, Tore? ¿Al otro lado? Sí, aquí tengo puertas a los dos lados Pero aquí tengo uno, míralo Con DB Y aquí tengo otro Menos más que no ha abierto Esto no lo había visto, tío Míralo Está wonder Se murió ¿Esa puerta es tuya? La otra no Pero yo sé lo que están intentando Mire, mire, mire Está poniendo la casa Pácil, tío En full blank What the fuck No juego Adiós, no hay puerro Tío, que no me da cuenta Que no tengo cerradura Me la pueden sacar desde fuera Eh, si los matos Tú vas a salir Sí, le pido la puerta abierta Sí, si no pasó el loot y tal Pero... ¡Ajala! ¿Qué se va? ¿Qué se va? Joder, un friendly, bro Besado, tío Lo estoy viendo desde ahí Ya recupera la pólvora que os quitaron He matado Tenían cartuchos Pa' petarme las puertas, eh Lleva Lleva al tío la pólvora Y la corredera Y demás De antes Las olas del mar Turutututu ¿No tenéis madera? Sí ¿Cuánto? 625 No, si es toma Te vas a pasar piedra Construyete una... Bueno, te doy yo una puerta doble Toma Voy Te paso piedra Y ponéis un airlock Ajá Ahora ponlo con la derecha, ¿sabes? Claro, pon un airlock ahí Toma, te pongo la caja Construye Toma las puertas Vale Yo voy a meter todo, ¿vale? Ponle ese... Bueno, todavía no le pongo a cerradura Ya esas puertas Que no las vi en abiertas, eh Voy a meter cosas Tirarle Tirarle de una pa' base Tirarle, tirarle Abre, abre, tú Dejala abierta ya Vete Dejala abierta No queda nada, ¿no? No Vale, pues ya Vamos a la nueva, ¿no? Se va Si no se va Nos da tiempo de venir Pero vamos Que tenemos que ir todos Porque acaban de ir los otros No te duro Y